Bienvenida a la mente, maestra, este, el superpoder, Cristian Casablanca. Cristian, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, señores. Me siento contento, siempre feliz. Y más hoy que es viernes, condesa. Y el cuerpo lo sabe. Que arranco hoy para New York. Llego como a las 11 de la noche, la gente que me espere. Y mañana, atención, estamos ya desde las 8 de la mañana, dando la consulta en la ciudad de Nueva York, hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso está full, está lleno, porque la gente, se han reportado tanta gente que ganaron con el 0-3. El 0-3 acabó con todo. Acabó, salió varias veces y la gente, pues, reportando. Cristian, gracias, no tenía con qué pasarme la Navidad. Cristian, tenía tiempo que no iba a Santo Domingo y con ese número. Cristian, yo no tengo con qué pasarme la Navidad, por favor. Dame lo mío, dame lo mío. Óyeme, y la gente agarró un dinero que agarró para acá inmediatamente, le dije yo. Pero es para que me fueran a ver allá a Estados Unidos. Pues sí que mañana, marcan ahora mismo a los teléfonos en pantalla, al 646, Condesa, 646-715-4655. Marca ahora mismo, pide información para que mañana esté con su servidor, Cristian Casablanca. Y tengo un palé, un súper palé. Espérate, antes de que deje el palé, espérate, deje que la gente busque el lápiz y el papel para anotar. ¿Alrededor de cuántas personas tú recibes en cada visita que tú vas por día? Por día, un ejemplo, en Estados Unidos ahora tenemos 183 personas. A por un día, así para mañana. Por eso me levanto bien temprano. Cristian. 183 personas. Que eso, no podemos hablar de la suma. No, porque aparte de los regalitos, de los regalitos de lo que la gente se saca, que siempre hay un regalito para Cristian. Y ahora hay muchos regalitos porque, como le dimos ya un par de números aquí en vivo, se sacaron un par de veces. Cristian, te estamos esperando con tu regalo aquí en Nueva York para que vean que no somos como en Santo Domingo, que son tacaños. No, 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 es que no tienen. Es que no tienen. Es que no da es porque no tienen. Pero yo le doy los números y ni así. Es que tienen muchos líos. Juegan con miedo. Tienen muchos líos y tienen que salir de los problemas, aparte de lo que dice Rosa, que juegan con miedo. Pero hay que ser, Condesa, hay una magia en el agradecimiento, Condesa. Ah, eso sí. Una magia en el agradecimiento. Entonces, hay que ser agradecido. Ganamos también con el 46, tú no estabas aquí. Eh, botamos el dinero, lo botamos. Yo estoy aquí, espérate. Lo botamos, ganamos con el 03, botamos el dinero también. Y de verdad, muy contento, muy alegre y muy feliz. ¿Con qué vamos a ganar esta semana? No, eso es mañana. Eso es mañana en consulta en Nueva York, a eso que voy. Pero tú dijiste que ibas a dar un palé aquí. No, imposible. Si lo doy aquí, no hay consulta. Ay, Dios. No hay negocio. Pero, ¿y una orejita? No, no. ¿Y nada? Eso te puedo dar. Un beso y lo que tú me debes. Yo te debo. Tú sabes que tú me debes algo. Sí. Yo vine sin dinero hoy. Oye, que cuento. Oye, que cuento más viejo. ¿Dónde está el bulto? ¿No está el bulto? ¿Todo está el bulto? No, no está el bulto, no lo traje. Mira, yo te puedo agarrar el bulto en Nueva York, ¿qué tú crees? Sí. Claro, tú me llevas y yo te voy a agarrar el bulto. Espérame, 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 espérame. Te voy a proponer algo. El bulto del dinero. Te voy a proponer algo. Te voy a proponer algo. Y hay cupo. Vámonos para Nueva York hoy y volvemos el domingo. Yo llego el domingo aquí. Vámonos, te invito. Todo pago. Yo tengo trabajo hoy, mañana. ¿Cómo tú me haces eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? En la otra semana, como en 15 días, volvemos a Nueva York nuevamente. Ahí te invito. En la próxima visita, en el próximo viaje, yo te acompaño. Tú me acompañas. Voy a preparar mi agenda. Atención, cachicha. Todo Estados Unidos, a partir del 15 de diciembre estaré en Nueva York con Cristian Casablanca. Así es. De asistente. Y mañana estará su servidor, Cristian Casablanca. Atención, marque ahora mismo 646-715-4655. Condesa, que marquen porque solamente es hasta 200 personas. Luego de 200 personas, ya, yo no aguanto más de 200 personas. Yo escuché que te dijeron en una llamada que tú recibiste hace un rato, que ya estaba casi lleno el cupo. 183. Pero es hasta 200 personas. Nada más faltan cuántas. 17. 17. ¿Eh? No, no tiene número, yo te lo voy a dar ahora. No, después persiguen a María por el número. Él no le va a dar el número a nadie aquí, señores. Así que no le den mente a eso, que él no lo va a dar. Él lo va a dar cuando llegue allá. Mañana en Nueva York. Mañana. Solamente a la gente que entra a consulta, que paguen privado. A esa gente que se le da. Y una cosa más importante. ¿Cuál? Que es en una sola lotería, en la Lotería Nacional. O sea, que no hay que inventar, porque tú sabes que te venden sueños y tú tienes que jugar en todas las loterías. Entonces, tú lo que pierdes, tú... Mucho dinero. Pierdes mucho dinero. Y cuando ganas, no recuperas. Lo he invertido porque invertiste en demasiada lotería. Entonces, con Cristian solamente es en la Nacional. Marca ahora mismo y síganme por Instagram. Cristian Casablanca Oficial. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp público. No estoy haciendo videollamada. No se deje engañar por ni con nadie. Bueno, ya lo sabe. Solamente Cristian Casablanca en persona le va a dar este palé con el que usted se va a ganar su dinerito. Recalcamos, en persona nada de mensajes, nada de Facebook, nada de Instagram. Para que usted no se deje engañar y pierda su dinerito. Bueno, Cristian, por lo menos tráenos algo de para allá. Te voy a traer algo. Pide. Tú puedes pedir y yo te traigo de verdad. A ti te gusta la cosa de lujo. Puedes pedir porque terminando mañana a las 5 o 6 de la tarde me voy de shopping. Ay, qué lindo. Porque hay que traer algo de regalo. Sí, entonces al sobrino hay que traerle algo. ¿Qué quiere que te traiga? Una cangurera. ¿Una? Una cangurera o una crossbody. Son las carteras que se ponen aquí en la cintura, que son pequeñitas, no son muy caras. Yo sé, yo sé cuáles son. Puede ser una Gucci. Una Prada. Una Gucci, una Prada. Chiquitica. Yo sé, yo sé cuáles son. Yo sé cuáles son. Que las mujeres como tú, que hacen deporte, se la ponen ahí para poner su celular, poner su menudito, la llave del carro. Exacto. Pero algo de lujo, ¿no? Una cosa. Viniendo de ti todo es de lujo. Claro, no te preocupes. Eso es. Dos. Dos. ¿Y a Brenda qué le traemos? Brenda, ¿qué tú quieres? Brenda, pide que tú puedes pedir lo que quieras. Pide por esa boca, Brenda. Ay, gracias, mi amor, tú eres. No, 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 no. El regalo es más grande para Brenda. Yo voy a pedir por Brenda. Sí, ¿qué? ¿Qué Brenda quiere? Sí. Que vayas al voluntariado Jesús con los niños y hagas tu aporte. Ah, pero yo lo hago. Ok, yo lo hago. Váyame para acá, María. Viste Brenda. Excelente asistente, soy verdad que sí. Ahora, ten mucho cuidado con estar pidiendo a Cristian para que no te vaya a decir su palabrita favorita. ¿Cuál? ¿Cuál es su palabra? No, pero yo pido a Cristian porque yo puedo. Porque yo tengo una amistad ya de muchos años con Cristian. Aparte, yo trabajé con Cristian en el show del mediodía y nuestra relación de amistad es de hace muchos años. Trabajamos como tres años y ahí fue mucho dinero lo que ganamos y muchos números que salieron. Así es. Así es. Bueno, tu trayectoria lo dice. Por algo la gente confía en ti. Por algo la gente donde quiera que llegas hace fila para entrar. Te has ganado el respeto y el cariño de la gente. El respeto, el cariño a nivel nacional e internacional. Y también espéreme a partir del lunes. Agárrate esto. Agárrate. El segmento de Cristian Casablanca en Univision, Misión Estelar a las 11 de la noche en Filadelfia, New Jersey. En Univision. Cristian Casablanca, el segmento de astrología y de numerología. Ya está listo. Sale el lunes a las 11 de la noche. Felicidades. Bueno, te deseamos que llegues bien a los Estados Unidos y regreses bien. Aquí te vamos a esperar en el superpoder, Cristian. Espero que me perdió mucho cariño aquí. Igual. Bueno, usted continúe disfrutando del superpoder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.